Música Últimos dos juegos de la fase de grupos de team El Colegio Humboldt venció cinco tantos a dos al Colegio San Ángel de Puebla Sofía Nava, Natalia Ramírez y Alexandra Honhampton hicieron los goles de las verdes Si jugamos muy bien esta vez, no acaban otras partidas El Colegio América se enfiló a la fase final con una goleada de 11 por 1 sobre la técnica 74 Cayetana Viena destacó como jugadora del día al marcar tres anotaciones Daniela San Martín le quitó la blanqueada a la técnica 74 Podemos llegar a ser pentacampeonas y la verdad es muy alegre para todo el equipo y para el entrenador también Que nos ha apoyado en todos los entrenamientos y así Todo está listo para cerrar el torneo Intercoles, viene la semana de las finales Imágenes de Antonio Pineda, Luis Alfredo Palacios, Azteca Deporte Intercoles, viene la semana de las finales